Ya, bueno, es que claro, hay que tener en cuenta, si me veis, que nosotros los libros los vemos así, pero los diseñadores los diseñamos así. Entonces, claro, parece que la portada está del otro lado, pero es que nosotros lo diseñamos así porque luego tienen que montar el libro y cuando se monta el libro, pues queda como lo conocemos, pero para diseñarlo tenemos que hacerlo al revés. Pues aquí esta portada tiene una cosa importante, aquí veis que el título del libro es a veces, es el texto más importante de la portada, el título siempre suele ser el elemento más importante de la portada, ¿ok? Salvo en casos en que el autor es tan importante que la gente va a comprar el libro porque es del autor, entonces a veces viene más grande el nombre del autor. Y aquí tenéis el ejemplo de lo que estábamos hablando ahora mismo, que es que utilizamos la tipografía esa gordota para el nombre del autor, ¿la veis aquí? ¿Veis en blanco? Y aquí detrás podéis ver lo que estábamos hablando ahora mismo, que es que en la parte de atrás elegimos un destacado con esa tipografía que está muy grande para que se lea, pero la parte de leer la tenemos en una tipografía normal debajo. ¿Lo veis? Sí. Vale, voy a poner esto otra vez. Que nos lo vuelva a poner. Es lo importante de la historia, en plan, no la sinopsis, sino una frase importante de la historia para introducir la sinopsis y luego que resulte todavía más interesante, ¿no? Exacto. Luego hay veces que en vez de destacar una parte del título, lo que hacen muchas editoriales es coger a algún famoso que hable sobre... Y poner una reseña. Exacto. Es algo. Entonces, si tenéis la suerte o la oportunidad de que alguien que sea conozco sobre vuestro libro y decir algo que sea relevante, pues siempre ayuda a la hora de que luego la gente cuando lo ve, pues coge confianza porque dice, ah, bueno, si esta persona ha dicho esto, pues me apetece leerlo. Aquí hay una cosa importante en esta portada que diferencia dos cosas que tenemos que tener muy claras, ¿vale? ¿Vos veis? El título que pone a veces no es una tipografía. Eso es un texto dibujado a mano, que lo dibujé yo. Joder, qué currazo. Bueno, son cositas. No penséis que lleva mucho trabajo, pero... Dibujad súper bien. Gracias. Bueno, las letras las hice yo, pero la persona que sale en la portada, que es Gil Scott Heron, el autor, eso lo dibujó Eddie, que es otro amigo nuestro de allí, de la librería, que es también diseñador y artista y solemos trabajar juntos. Entonces, esa parte la hizo él. La composición de la portada y el dibujo es de nuestro amigo Eddie, ¿vale? Y, por ejemplo, Eddie apostó porque el autor estuviera en la portada y apostó por este tipo de dibujo porque es de la época en que vivió este hombre, que era Gil Scott Heron. ¿Entendéis? Siempre cuando se escoge una portada tenemos que intentar que refleje el rollo, el momento, la sensibilidad del libro y, en este caso, pues, era una foto del autor tratada de esta manera para que la gente le reconociera por lo que representa. Pues a mí, por ejemplo, voy a coger un ejemplar que os doy por aquí. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, me pusieran, no sé si se ve, el título en minúscula. Nada, eso no tiene por qué ser. O sea, eso no te preocupe, es una opción más, ¿vale? Hay veces que van en mayúscula, como puede ser este o este, y hay otras veces que se ponen en minúscula, como puede ser esta revista que hago yo, y quedan igual de bien. Vea qué bonita esa letra, ahí, y está en minúscula. Lo que se ve en tu libro, por ejemplo, es que la persona que lo diseñó intentó darle el toque pirata con la tipografía, eligió una tipografía mordida por los lados, que es muy como de mapa del tesoro, porque en esa época, en esa época de los piratas no había imprenta. Entonces, no existía la tipografía. Entonces, había escribas, y la escritura a mano tiene ese rollo. Entonces, intentaron darle ese punto de época a la portada con la tipografía y eligiendo la imagen para representar un poco de lo que va el texto. Está bien elegido, realmente. Ya, o sea, es que me chocó un poco al principio. Me gusta cómo queda, pero me chocó mucho. Ya. Bueno, son opciones. En esto del diseño hay tantísimas opciones que muchas veces es difícil hacer algo y que convenza a todo el mundo, porque siempre va a haber cinco o seis ideas más tan buenas como esta. Entonces, ya es lo que cada uno estime que tiene que ser en ese momento. A ver, no me parece mala portada igualmente. Me parece que estaba bien compuesto. O sea, que podría estar tranquila. No me puedes imaginar lo que costó elegir una imagen, porque no daban ninguna. Me lo puedo imaginar. Yo he hecho el día peleado con eso y es un trabajo duro. O sea, que lo comprendo. Y yo no he publicado uno. Sí, yo no tengo el tuyo aquí, Minerva. Aquí está. Lo que pasa es que aquí creo que se ve un poco mejor. Es bonito también. Tiene una tipografía hecha a mano, ¿no? Que es muy redondita. Si os dais cuenta, es parecida a la que pusimos antes. Es redondita. Procura no tener remates y le da un punto de divertido y humanista que acompaña bien al resto de imágenes del libro. Pero, por lo tanto, la tipografía y la composición reflejan un tono del libro desenfadado y amistoso que creo que es el caso, ¿no, Minerva? Está muy chulo, Minerva. Muy bonito. Gracias. Este cuento fue en 1812, pero hacía muchos años que se explicaba en voz alta. ¿Quién es? Blancanieves. Sí. Sí, yo creo que también. Muy bueno. Muy guay. Aquí hay una cosa fundamental de los libros, gracias Minerva por leernos un trocito del tuyo, que es importantísima, ¿vale? No hay libros si no hay alguien que escribe, ¿ok? Entonces, es más importante escribir que tener un diseño del libro. Tener el diseño del libro es el medio para comunicar el contenido o los escritos o el proyecto o lo que tengáis. Entonces, siempre tiene que ir por delante lo que escribimos, lo que pensamos, el contenido, la idea y luego el diseño ya acompañará, ¿vale? No sirve de nada tener un diseño para no idea o para no texto o para no otra cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Como podéis ver, esto de aquí del medio, lo que está tumbado es el lomo, que es un libro muy gordo este porque viene en dos idiomas, ¿vale? Viene en inglés y en español porque quisimos preservar el texto original del señor y nuestra traducción, como Minerva y Pepe. Y luego hay otra parte importante de las cubiertas, que es que no solo son por este lado, ¿vale? También son por el otro lado. Y hay gente que por el otro lado no pone nada y hay gente que aprovecha ese espacio también para hacer algo. Por ejemplo, nosotros, en el lado de adentro de nuestro libro está esto. Es decir, si vosotras abrís nuestro libro, ahora me podéis mirar a mí en vez de al ordenador, si abrís nuestro libro, cuando abrís la primera página, lo que se ve es eso. ¿Veis? Bueno, es un efecto, es una cosa bonita a veces que la gente no lo tiene en cuenta, pero también se puede hacer. Y es sorprendente cuando abres el libro, pues encontrarte con estos efectos. Tienen unos circulitos que parece la huella dactilar de alguien. Exacto, muy bien, muy perspicaz. Eso es eso. Bueno, este es el libro por dentro, ¿ok? Vamos a verlo, a ver. Este es el libro por dentro, ¿vale? Ya pasamos las cubiertas y empezamos el libro por dentro de Gil Scott Heron. Entonces, arrancamos con la primera página del libro, que se llama Portadilla. Perdón, se llama Página de Cortesía. ¿Qué? ¿Puedes dejarla en blanco? Mucha gente la deja en blanco, pero es que nosotros en Arrebato procuramos no hacer las cosas como se hacen siempre, porque creemos que no te dan... Está bien hacerlas como se hace siempre, si corresponde. Puede que te enseño algo, pero que no tiene nada escrito. No, bueno, puede tener escrito si quisiéramos también. Podríamos haber puesto aquí una frase introductoria para generar, por ejemplo, imagínate, sorpresa, ¿no? Que abras y lo primero que encuentres será una frase y digas, oh, a ver de qué va esto. Nosotros en este caso optamos por este patrón de puntos que contrastaba con la huella dactilar del otro lado y se generaba ahí como un efecto, ¿vale? Y después ya, pues viene, en muchos casos viene la portadilla, que es la portada otra vez por dentro, que en este caso, pues decidimos decorarla con esta ilustración de una tele con una pantera. ¿Qué hace Bavira ahí? Es que resulta ser que este señor, el Guinness Cotjeron, era de un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos para la igualdad de negros y blancos y perteneció a una parte que tenían en ese movimiento que llamaban Panteras Negras, que bueno, es otra historia que contar. Entonces, aquí el ilustrador decidió poner una pantera como guiño a ese detalle. Y además era cantante y la canción más famosa suya se llamaba La revolución no será televisada. Entonces, la tele, ¿no? O sea, que al final la tele y la pantera no son dos recursos que se han puesto porque sí, sino que la gente que ya conoce al autor, pues dice, ah, han puesto al autor por la canción y porque pertenecía a las Panteras Negras. Un poco. Sí, exacto. Bueno, si os dais cuenta, una cosa importante es que aquí aparecen los mismos elementos que salían en la portada, pero están ordenados de otra manera para que funcionen por dentro. Eso también ayuda a que la parte de fuera y la de dentro no tienen que ser cosas distintas, sino que tienen que tener una concordancia de tal manera que el libro es un libro. O sea, todo tiene más o menos un orden y se parece uno con otro de tal manera que hace una obra única. ¿Me entendéis? Sí. Bueno, pues aquí estaría la portadilla, ¿vale? Siguiente lugar. Es una pequeña introducción. ¿Eso es un hashtag? Sí, es un hashtag. Bueno, una almohadilla se llama. Bueno, esto fue, es que estuvimos revisando un montón de textos y de revistas en que escribió este hombre y encontramos ciertos recursos decorativos que nos parecieron bonitos y decidimos replicarlos en nuestro libro para darle el mismo rollo que tienen productos que ya había hecho él. Y en uno encontramos esta almohadilla, nos gustó y la pusimos aquí delante de este texto, que si os dais cuenta es una pequeña biografía del autor para los que no lo conozcan, por ejemplo. Es un recurso típico. En los libros a veces suele venir una pequeña biografía del autor para, pues para eso, para introducirlo al que no lo conoce. Bueno, aquí están los créditos que todos los libros lo tienen, ¿vale? Hay dos maneras de colocarlos, hay gente que los coloca aquí donde los colocamos nosotros y hay gente que los pone al final también, igual que la biografía, ¿vale? Ponerlo adelante es el método inglés, ponerlo atrás es el método francés. Aquí viene todo tipo de informaciones sobre cómo se puede compartir o proteger el libro, las licencias, el año de edición, estos números que son como las matrículas de los libros, que para que figure como publicación hay que tenerlos. ICBN es el número de registro, que es el código de barras de los libros, para que se pueda vender. Y el ICBN es un número que se solicita para que ese libro exista, la constancia de que ese libro existe y se puede comercializar, se puede vender. ¿Pero me refiero a que te lo dan cuando lo registras, normalmente? No, son dos cosas diferentes. Es un registro, pero una cosa es que tú puedes registrar en la propiedad intelectual el texto, el contenido, y otra cosa es el registro. Es una agencia que se llama Agencia Española... No me acuerdo ahora el nombre. Y lo que tienes que hacer es rellenar un formulario con todos los datos en los que indicas quién es el autor, cuál es el título, cuáles son las características del libro, cuál es el precio, y entonces ellos te dan un número. Y ese número es el que tú colocas en el código de barras, que es el que aparece siempre debajo del código de barras, y es el número con el que las librerías luego activan con la máquina que tienen para cobrar en las cajas, pues entonces les aparece toda la información en el ordenador del autor, el precio, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!